Luego de dos años en donde las condiciones de la pandemia no eran las ideales para el esparcimiento de las personas, se reactiva el Bazar Artesanal Gastronómico Cultural de Adultos Mayores, en donde las personas de la tercera edad exponen sus productos y activan la economía familiar. Este bazar tiene por objetivo darle ánimo a las personas ya que han dejado de trabajar, pero que todavía tienen ánimo de seguir adelante. Queremos resaltarle que aumente su autoestima, que se sientan todavía queridos, que se sientan apapachados por su familia y por todo, por toda la sociedad. Entonces aquí estamos haciendo lo que más nos gusta, lo que aprendimos a hacer y lo que lo gozamos y estamos contentos con ello. En este espacio, que empezó en 2019, se pueden encontrar infinidad de productos, todos elaborados por manos de adultos de la tercera edad. Este bazar es para eso, precisamente, para resaltar en el adulto mayor que todavía puede hacer muchas cosas, que no estamos incapacitados para hacerlo, sino que queremos adelante. Nada más, hagamos ejercicio, movamos el cuerpo, alimentémonos bien y verán que podemos hacer muchas cosas. Así es que yo los invito, los que quieran integrarse a ese bazar, están las puertas abiertas. Trabajamos dos veces al mes, cada 15 días. Ahorita estamos aquí en este parque de Santo Domingo, pero generalmente trabajamos a un costado de la catedral. Ahí en ese parque ya tuvimos un año trabajando, pero que por la pandemia tuvimos que suspenderlo. A pesar de que la pandemia mermó el desperdicimiento principalmente de las personas de la tercera edad, este espacio encuentra la oportunidad para salir de nuevo y reincorporándose a las actividades. Cuando lo formamos, éramos 40 personas. Ahorita se han integrado 23 nada más. Pero yo creo que conforme pase el tiempo, nuevamente se van a reintegrar nuestros compañeros. Aunque estamos tristes porque cuatro de ellos se nos adelantaron. Y siempre los vamos a recordar con mucho entusiasmo y con mucho cariño, puesto que formaron parte integral de este bazar que ellos iniciamos, que creyeron en el proyecto y ellos iniciaron. Así es que le pedimos que en paz descanse. Esta es una iniciativa que resalta por ser gestionada y ejecutada por personas de la tercera edad que encuentran en este lugar el motivo para sentirse activos y productivos en un país que es joven. Dentro del bazar tenemos infinidad de productos. Aquí están artesanos, comideras, artistas, poetas, escritoras. Y sobre todo tenemos una gastronomía soquetuscleca que es exquisita. Cuando quieran venir a probar, aquí estamos. Entonces, al mismo tiempo, estamos también haciendo todas las cosas con mucho cariño, con mucha higiene, para que ustedes confíen en nosotros. Y vamos a salir adelante. Eric Chandomí, Alerta Chiapas.